Si eso es ahora, que es malo, si llega a la presidencia peor todavía. Entonces yo quiero que ustedes sepan una cosa, que como un criminal como ese pueda ser y que mañana un presidente acabará con este país, porque yo recuerdo cuando mandó a matar los caballos de monumento, que no cayó preso porque estaba en el gobierno de Pérez. Ex empleados del ayuntamiento le entran al alcalde Abel Martínez por no querer pagarles a sus prestaciones. Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Un grupo de ex empleados del ayuntamiento de Santiago realizaron una pequeña protesta en contra del actual alcalde Abel Martínez. Tras este negarse a pagarles a sus prestaciones laborales al ser cancelados. Tras este acontecimiento, los mismos expusieron su pensar en cuanto a la supuesta candidatura presidencial por parte del alcalde de la ciudad a corazón. Trabajadores, demostrable. Nosotros trabajamos seis años como lo que más. No la basura, hable. Aquí, Abel Martínez, yo con una carta de lesión permanente a mí me canceló y todavía, a ver, soy enfermo. Y con eso, con una carta de lesión permanente me canceló. Entonces, yo quiero que ustedes sepan una cosa, que como un criminal como ese pueda ser y que mañana un presidente acabará con este país, porque yo recuerdo cuando mandó a matar a los caballos de monumentos, que no cayó preso porque estaba en el gobierno del PDB. Y si ese llega a ser presidente, será más malo que Trujillo aquí en este país, ese criminal asesino. Abel Martínez, Abel Martínez, Abel Martínez, Abel Martínez a nosotros nos prohibió darnos lo que nos tocaba a nosotros, las prestaciones, y nos violó el derecho de nosotros. Nosotros en los próximos eventos que vamos a hacer, todo el mundo vamos a traer una funda de basura, vamos a violarle también el derecho de a usted también. Vamos a traer una funda de basura y nos vamos a tirar todo el mundo aquí, porque nos vamos a violar todo. Como él violó a nosotros las prestaciones, nosotros también vamos a violar todo el mundo una funda de basura. Don, explíqueme, don, explíqueme, ¿qué tiempo tiene usted cancelado? Yo, desde el 16 de agosto, 2016, y él dice, él dice que eran botellas, y la jefa mía era Soraya Suárez, que hoy es dictada, en plaza y parque trabajaba. Y usted, don, explíqueme la situación, ¿qué tiempo tiene usted cancelado? Desde el mismo tiempo, el 16, fue cancelado, dura 14 años ahí trabajando, decía yo también. ¿Qué llamada usted le hace a la funda? Que nos dé nuestro dinero, que nos dé nuestro dinero, a ver, si eso es ahora, que es malo, si llega a la presidencia peor todavía, peor todavía va a ser, si llega a la presidencia. Yo no creo que haya un loco que vote por él, un loco nada más puede votar por él. Y dice que va. Que va para dónde, él no va para ningún lado, él puede decir, la boca lo dice todo, la boca lo dice todo. Él no va para ningún lado. Él no va para ningún lado. Él no va para ningún lado. Que a veces hay pasado hoy de los premios. Dígame, ¿qué tiempo tiene usted cancelado? Seis años, los seis años que tenemos batallando, ¿para qué no pague nuestro dinero? Porque el paquete completo tiene seis años luchando y se ha llenado todos los pasos para que se haga posible que ese dinero que no esté él, que él se ha puesto por encima de la ley, sea recibido por todos los que lo necesitan y que se lo ganaron. Él ha entendido, él ha entendido y se ha manejado. Como que este grupo, ese paquete tan grande de hombres y mujeres que merecen que su dinero sea pagado, están como mendijando. Porque él entiende que él está por encima de todo, pero él se equivocó y las pretensiones que tiene de llevar una candidatura, la práctica le está demostrando a él y le va a demostrar a él que él no va para ninguna parte. Porque este pueblo, ese paquete tan grande de hombres y mujeres que merecen que su dinero sea pagado, están como mendijando. Y ustedes, queridos suscriptores, ¿a qué opinan de este acontecimiento? Donde estos ex empleados le entraron al actual alcalde de la ciudad a corazón por negarse a pagarles a sus prestaciones. Sigan con nosotros así en Fuego a Fuego Net con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like.